¿Estás por comprar una computadora y no sabés si comprar por marca o por lo que te recomendaron o por lo que tú sabes? Quedate por acá y vamos a hablar en profundidad sobre eso. El video va a tratar de justamente cómo comprar una computadora y defendiendo los argumentos, para que tú sepas por qué sí o por qué no. Quedate por acá y vamos a verlo juntos. Primera cuestión que tiene que importarnos es pensar si vamos a comprar una torre o una laptop, una torre o una máquina portátil. He sabido que está de moda comprar máquinas portátiles porque son más prácticas. Ahora vamos a ver, ¿más prácticas para qué? ¿Realmente necesitamos llevarlas de un lado a otro a ese tipo de máquinas? ¿Realmente necesitamos una máquina portátil? Porque es bien importante esta pregunta. Una torre es una super máquina comparada con una laptop. Las máquinas laptop lo que tienen es un atributo de portabilidad, un atributo de que yo la pongo abajo del brazo y me la llevo y hago lo que quiero con ella. Es una máquina fácil de transportar porque no tengo que estar transportando un monitor, un teclado, un ratón, una torre, cables, etcétera, etcétera. Tiene una antena wifi para que yo me conecte y demás. Pero ¿realmente vale la pena? ¿Realmente el rendimiento de las laptops vale la pena? Bien, la cuestión es que lo primero que tenés que saber es que una torre siempre rinde más que una máquina portátil. Con el mismo dinero vos te compras una torre mucho más potente que una máquina tipo laptop. ¿Por qué? Porque la laptop tiene un montón de cosas integradas que la torre no y porque además la laptop tiene menos capacidad de refrigeración y es más cara cuando la vas a reparar. Tiene piezas características y específicas de máquina laptop o de máquina portátil. Mientras que la torre se construye con piezas universales, salvo excepciones. Así que primero pregúntate bien qué es lo que querés. Si querés rendimiento, si querés un trabajo terminado rápido, en tema de renderización de video, producción de audio, trabajo con video de cualquier tipo, con gráficos y todo lo demás, siempre va a ser mejor una torre. Ahora si lo que querés es guardar documentos de texto, planillas de cálculo y entrar a redes sociales, una laptop estaría bien.